Lo que la señora Adelina presentó fue una crisis nerviosa. Necesita descansar, pero sobre todo, dejar de vivir en el estrés en el que se encuentra o podría llegar a tener un ataque cardíaco en cualquier momento. A ver, a ver, a ver. Oye, Adel, ¿en serio te gustan las cortinas? ¿Qué? A mí me encantaron. Miren, sorprendió Hugo hoy cuando llego con ellas en la mañana. Tan preciosas. Es muy bonito tener un hermano así que te quiera y que te cuida tanto, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Es que después del accidente de mis papás, Hugo y yo nos hicimos súper unidos. Él me quiere mucho y yo lo adoro. Es padrísimo tener a alguien que te quiera tanto, ¿no? ¿Y esa carita? ¿Cómo se llama el galán? Dime. No, ¿cómo? Dime. No, no es ningún galán. ¿Quién es? Ay, mi marido. No. Sí. ¿Regresó? Sí. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué no me habías dicho nada? No sé, lo que pasa es que me pone tan nerviosa. No, ilusionada, querrás decir. Bueno, también. Ilusionada. Oye, y a pesar de que hace años te abandonó y... No, no digas eso, Lidia. Yo, yo tuve la culpa. Recuerda que yo es... Tú no me conociste cuando yo era alcohólica. No te sientas culpable. No, 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 Adi. Recuerda que el alcoholismo es una enfermedad. Sí, pero... Pero es muy difícil de controlar y él no tuvo la culpa de que... Pues de que yo no pudiera. Pero no sabes, ahora es tan lindo. Me manda cartas, me manda flores. ¿Qué dicen las cartas? Me compro las gomitas que tanto me gustan. Pues, ¿qué van a decir las cartas, Lidia? Pues, cosas de amor. Y me invita a cenar hoy con él. No. Sí. Mira, mi amor, ¿no quieres una copita de vino, una cubita, algo de tomar? No, Domingo, ¿cómo crees? En verdad soy una alcohólica en recuperación. Ah, sí, sí, sí. Sí, perdóname, perdóname. Sabes, me da mucho gusto que hayas dejado de beber. Y por supuesto que no voy a ser yo el que te provoque que vuelvas. No te preocupes. Con la limonada está bien, ¿sí? Ok. Gracias. Gracias. Ya. Adi, ¿sabes? No he podido olvidarte todo este tiempo. Te sigo queriendo. Aunque, aunque sí me fui bien enojado, ¿eh? Por eso de la bebida, pero no he dejado de quererte, mi amor. De verdad, mi amor. Es que tú para mí eres la persona que amable. ¿Desde ordenar el plato fuerte? Eh, no. ¿Te lo reconoce? Eh, sí. No, es que no he escogido. Ahorita, ahorita le llamamos. Gracias. Gracias. ¿Qué me decías? Es que, es que, pues tú para mí eres la mujer más importante de mi vida. Lo ha sido desde hace 14 años que te conocí, ¿te acuerdas? Ay, ay, Domingo. ¿Cómo me voy a olvidar? Sí, ha sido la fiesta patria más bonita la que he ido. ¿Te acuerdas? La primera vez que nos vimos que estábamos ahí formados en la rueda de la fortuna. Ay, sí, sí, es cierto, sí. Ay, estás tan linda. Bueno, ahorita también. Este también es muy guapo. Antes y ahora. ¿Desde ordenar algo más? Eh, por el momento está bien, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ahorita le llamamos para pedir la comida. Con permiso. Propio. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, es que, ¿sabes? He estado pensando que, que, pues, a lo mejor podíamos, podíamos intentar volver a estar juntos. Y más con eso que ahora dejaste de tomar. Digo, podemos ser muy felices, mi amor. De veras. ¿Qué dices? Ay, sí, Domingo, claro que sí. ¿Verdad? Sí, al fin que yo todavía no he dejado de ser tu esposa. Sí, es cierto, ¿verdad? Qué bueno que nunca hicimos los trámites del divorcio. Ay, mi amor. Ay, la fábrica está en su mejor momento. Nuestras ganancias han aumentado en un 30%. Si seguimos así, Germán y yo vamos a poder abrir otra en el sur del país. Ay, qué bueno, hermano. Lo van a lograr, vas a ver. Tu socio y tú son unos fregones. Sobre todo tú, que te has empeñado tanto en crecer. Muchas gracias por los halagos. Pero cuéntame, ¿tú cómo vas a la universidad, eh? Pues ahora sí muy presionada. La verdad, mis materias de este bimestre estuvieron súper pesadas y... Y además, el sábado tengo que entregar tres exámenes seguiditos. Ah, pero quería ser pedagoga, ¿no? Lo soy de corazón y lo voy a hacer por vocación. Vive el internet y vivan las carreras a distancia. Me encanta tu entusiasmo y que seas tan positiva, a pesar de todo. Muchas gracias. Si yo la libré en ese accidente, fue porque tenía que seguir en este mundo. Y si es así, voy a ser feliz. ¿Y sabes qué es lo mejor, Lidia? Que me contagies tu alegría. Qué bueno, hermano. O dime qué sentido tendría seguir en este mundo con todo lo que extraño a mis papás. Ya, salud por mi hermana. Salud por mis papás. Que en paz descansen. Deja que te cuente que Adelina está toda enamorada. ¿De quién? De su marido. Volvió y le está reconquistando. ¿Y por qué se habían separado? Pues Ade dice que por su alcoholismo. Que su marido se cansó de aguantarla y la dejó. Esa enfermedad es terrible. Las personas alcohólicas lo pierden absolutamente todo. Y aparte de dañarse ellas mismas, lastiman a sus seres queridos. Sí. Lo bueno es que Ade dejó la bebida. Y pues ahora espero que sí puedan ser muy felices. Ojalá. No sería la primera pareja que al darse una segunda oportunidad, ahora sería gracia para toda la vida. ¿Quieres que te ofrezca un cafecito o algo de tomar? No, no, no. Estoy bien. Muchas gracias. Oye, veo que te han gustado los regalos que te han mandado. Todos. Por eso los tengo aquí, para verlos todos los días. Sí, gracias. Qué bueno. Porque la verdad, pues no sé cuándo pueda volverte a dar algo. Es que se me acabaron mis ahorros y estoy sin trabajo desde hace tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues es que el dueño puso a su hijo al cargo de la laminadora y lo primero que hizo el muchacho fue comenzar a cortar personal. Lo primero que salió por delante fui yo. Ay, no, qué barbaridad. No, 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 pero no, no te preocupes. Ya, ya estoy buscando otro. Sí. Pronto voy a encontrar. Ay, ¿cuántos recuerdos me traje de esta casa? ¿Verdad? Sí. Pues es que pues nada más seis años juntos. Recuerdos buenos y, bueno, pues también los malos, ¿verdad? Pues sí, sí, Hugo. Pero, pero, pues sí, quedémonos con los buenos, ¿no? Además, va a haber muchísimos más, ¿no? Pues eso, espérate. Claro que sí. Y, bueno, pues, pues entonces es que ¿cuándo me mudo para acá? ¿Te mudas? Cuando quieras, Domingo. Esta es tu casa y siempre la has ido. ¿En serio, mi amor? ¿De verdad me lo juras? Te lo juro. Oye, digo, nunca estuvo otro hombre aquí, ¿verdad? O sea, ay, ¿cómo me preguntas eso, Domingo? Pues, mi amor, lo que pasa es que fueron ocho años separados. Supongo que tuviste algo que ver con alguien. Pues tuve un novio, pero no duramos más que un mes. Así, nada más. ¿En serio? Sí, ¿y te acostaste con él? Pero, pero solo una vez, te lo juro. Y no fue aquí, no fue en esta casa. Pero es que, pues que, pero es que eres mi esposa. Pues sí, pero ¿qué querías que hiciera? ¿Qué? Pues tú no me hablabas, yo no sabía que tú querías volver conmigo en algún momento. Ay, mi amor, te acabo de decir que tú eres la mujer más importante para mí, que nunca he dejado de quererte. Yo sé, pero todo un año estuviste ni siquiera sin mirarme. Yo no sabía. Y además te habías ido a vivir con la Leti, no te hagas. Ay, ya, 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 Ana, y me recuerdes a esa desgraciada. Yo no sé en qué estaba pensando cuando me fui a meter con ella. Desgraciada mujer. No, pues sí, pero duraste cuatro años con ella. Pues sí, pero fueron los cuatro peores años de mi vida. No sabes cómo sufría, de veras. Pero bueno, ya pasó, ¿eh? Y ahora sí estoy con el verdadero amor de mi vida. Voy a ser muy feliz, ¿verdad? No inventes que vas a regresar con la ex, con tu borracha. No. Pues ya no es borracha, carnal. Ya dejó el vicio. Hasta va a Alcohólicos Anónimos. Ay, no, 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 puros cuentos. Esos terminan por espinar el codo tarde o temprano. No, no, no. Y la Adelina bien, que le metía durísimo. Yo me acuerdo. Sí, sí, yo también me acuerdo. Me hizo ver mi suerte con sus borracheras, mano. Mejor no seas tonto y búscate otra vieja, carnal. No, no, mira. Yo sé cómo ponerle el alto si vuelve a tomar. Yo de menso no tengo nada. ¿Me conoces? Me conviene regresar con Adelina. Ay, chis, ¿y eso por qué o qué? Pues mírame. No tengo nada. No tengo trabajo, no tengo casa. Y no pienso quedarme en la calle mientras Adelina vive tan bien. Ah, pues ya sabes que aquí en el taller tienes chamba, hermano. No, no, no. No, tú sabes muy bien que la familia y los negocios siempre terminan mal. Y yo a ti te quiero mucho, hermanito. Además, el trabajo, pues, se hizo para los que no tienen nada que hacer, ¿no? Ay, pues, búscate algo, no sé, pon un negocio de cualquier cosa. ¿Pues qué no te das cuenta? Mi mejor negocio es Adelina. ¿De qué hablas o...? Pues, es que, mira, es que se hizo fisioterapeuta. Y, pues, gana buen dinero, tiene la casita propia donde vivíamos. Pues, ¿qué más quiero? No me digas que quieres que te mantenga. Pues, sí. Está rete enamorada de mí, ¿tú crees? Todavía. Y las mujeres, cuando están enamoradas, se vuelven bien mensas. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle un poco de cariño, atención, tratarla bien. Y ella me va a dar casa, comida, me va a mantener, me va a dar su cama y, pues, todo lo demás. Híjole, carnal. Me saliste bien interesado, ¿eh? No. Pero, bueno, pues, ahí me invitas de vez en cuando, ¿qué no? Claro, faltaba más. Es mi hermano, ¿no? Ah, pues, ya dijiste. Ahorita que termine de doblar tu ropa, la pasamos al ropero. Ya te desocupé la mitad del espacio. Ay, amor, qué linda. Eres un sol. Muchas gracias. De nada. Oye, voy a quitar la foto de tu abuelo, Para poner la mía, ¿no? ¿Eh? ¿A poco no salí bien galán? Ay. Todo eso es tuyo. Pareces galán de novela. Pues, sí. Oye, ya me di un poco de hambre. ¿No quieres que vayamos a comer algo o comemos aquí? Es que aquí no tengo nada. No, a la vuelta vino a fondo y se come bien rico. Vamos. ¿Serio? Sí, sí, vamos. Oye, pero no es muy cómodo. Cara, acuérdate que pues yo no tengo así mucho dinero que digamos. No te preocupes, mi amor. Yo te invito. Ah, pues, muy amable. Sí, y de ahí si quieres nos pasamos al súper para hacer el mandado de la semana, ¿no? Ah, sí. Ah, estaría bien. ¿Sabes qué? Es que ya tampoco tengo así crema para rasurarme ni desodorante. Si me prestas para esas cosillas, ¿no? Ay, mi amor, no tienes que preguntar. Claro que sí. ¿De veras? Sí. Ay, gracias, mi amor. Qué linda. Te juro que en cuanto cobre mi primer sueldo te pago todo lo que me debes. Ay, ¿ya tienes trabajo, mi amor? No, 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 todavía no. Pero cuando lo tenga, ya estoy buscando. No te preocupes, lo vas a tener pronto. Sí, porque es que tú eres mi mejor amuleto. ¿Cómo eres? Ya llegué. Perdón si me hizo tarde porque me quedé dormida y ya después me tuve que bañar. Ay, no importa. Cuñadita, un gusto volver a verla. Eh, Fausto, qué sorpresa. Sí, lo que pasa es que yo la invité para que viniera a festejar con nosotros nuestra reconciliación. Sí. Y yo feliz. Claro. La carta. Ay, qué padre. Miren unas de estas, están buenas, ¿eh? Están buenísimas. Ay, no, ¿eh? Estuvo bien pelado, que caja. ¿Verdad que sigue siendo buenísimo para contar chistes de este cariño? Es que yo no lo entendí. Ay, mi amor, ¿cómo lo haces? Está buenísimo. Oye, pero somos unos groseros porque no hemos dejado hablar aquí a tu mujercita. No, 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 no te preocupes, Fausto. De hecho, pues vamos a pedir la cuenta, ¿no? Para ir al supermercado y acomodar tus cosas en la casa. Ay, sí, sí, señorita. Pásenme la cuenta, por favor. Oye, hermano, ¿qué? ¿No quieres venirte a la casa un rato? ¿Eh? Para que veas qué bonita la tiene la ADE. Ay, y así, ¿sabes qué? Nos podemos echar una manita de poca. ¿Juegas poca? ¿Desde cuándo? Gracias, pues, hace poquito, como un año. ¿No sabes qué divertidas me doy? Sí. ¿Qué, vas o no vas? No, pues es que ahora sí no puedo, caralito. Voy a ver a mi nueva novia y... Ay, como... Ya sabes. Pero, ¿qué onda? Eh, te pago, copero... No, 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 pues yo te invité, ¿no? Ay, ¿de veras? De veras, de veras. Yo te invité. No, no, pues ya dijiste, ¿eh? Sí. A ver, mi amor, me... Pásate, mira. Gracias, te apagamos. Tú no te preocupes de nada. Ahorita traigo para reír. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Señorita. No, así está bien, ¿eh? Así que de propina. Sí. Ahorita me cobro. Qué chula estás, mi amor. Y más así, trompuda, enojada. ¿Qué? ¿Ya me vas a decir qué te pasa? Pues es que me sacó mucho de onda que llegara el Fausto ahí a la funda. Ah, ¿te molestó? No, 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 mi amor. Pero es que yo nunca le he caído bien. Y antes ni me hablaba. Pues claro, mi amor. Señor, si te la pasabas borracha todo el tiempo, por tu culpa pasamos muchas vergüenzas, mi hermano y yo. Ya, ya, Domingo, ya no digas eso. Pues yo sé que... Ahora sí que por mi alcoholismo se vino todo abajo. Sí, mi amor, todo se vino abajo. Nuestra relación, nuestra casa, nuestras ilusiones, nuestro futuro, todo. Haciste pasar muchas vergüenzas. Imagínate, iba yo caminando por la calle y decía, mira, ahí va el esposo de la teporocha. Por favor. Te sigue afectando, ¿verdad? No, 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 ya no. Ya no. Eso pasó hace mucho tiempo, ya lo superé. Ya no estés triste. Y ahora vamos a ser, pues, una pareja. Una nueva pareja y vamos a estar felices. ¿A poco no? Sí, claro que sí, mi amor. Bueno, nada más te voy a decir una cosa. Que Fausto, no sé, te mire, es mi hermano. Y tú y él son las únicas personas que yo tengo en la vida, así que siempre va a estar con nosotros. Mi amor, pero... No sé, hoy lo sentí como... como falso. ¿Falso? No, 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 no me lo entiendas. Lo que pasa es que anda medio... pues, medio sacado de onda. Como le dije que íbamos a volver, pues, no me la creí. Pero tú sí me crees, ¿no? Claro que sí, mi amor. Domingo. Mi amor, Domingo, despiértate. ¿Qué? Que te despiertes. Ya, déjame dormir. Ya, ya es muy tarde, ya van a ser las 10 de la mañana. Ajá, sí, déjame dormir. Domingo. ¿Qué? Ya despiértate. ¿Qué quieres? Que te despiertes. No, ya, ya, déjame dormir, por favor. Estoy muy cansado. Pues sí, otra vez llegaste hasta las 4 de la mañana. Mi amor, ya deja el juego, eso no te hace bien. Ah, sí, sí, ya, déjame dormir. Oye, pero es que tienes una cita a las 11 de la mañana. No, que ya me dejes dormir, por favor. Luego veo eso. Ay, Ade, perdóname que te lo diga, pero no está bien que lo mantengas. Digo, él te prometió que iba a trabajar, ¿no? Sí, no, y él está intentando, no sabe. Todos los días sale a buscar chamba, pero lo de los empleos ahorita no está nada, nada, nada sencillo. ¿Y por qué no piensa en empezar algo por su cuenta? Como un negocito o algo. Fíjate que yo se lo he dicho, pero... No. Vamos a estirar ahora. Sí. ¿Eh? Ah, eso. Ay, perdón, hermosa. No, no te preocupes. Déjame contestar, no voy a hacer una emergencia. Bueno, ¿amigo? Mi amor, hoy te toca ir al súper, ¿verdad? Sí, paso a la casa por ti y nos vamos como siempre. Ay, mi vida, es que hoy... Oye, voy a estar bien ocupado, no voy a poder acompañarte ahora. ¿Y por qué no? Pues es que... Es que voy a ir a ver lo de un trabajo. A ver si ahora sí se me hace, ¿no? Ay, vas a ver que sí, mi amor, vas a ver que sí. Oye, eh... Quería pedirte, por favor, que ya no compres las mismas cosas de siempre. Son bien chafas, mi amor. Me tienes mal alimentado, no me gustan. ¿Qué? A ver, tienes dónde apuntar, te voy a dar una lista de cosas para que las compres. Ya me di cuenta de que tú no sabes comprar. Eh... A ver, a ver, dime, 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 dime. Domingo, Domingo, es que eso está muy caro, yo no tengo ese dinero. Ay, a ver, pero hoy te paga la señorita Lidia, ¿no? Tú andas muy bien, mi amor. No puedes hacerme ese favorcito, por favor. Sí, pero es para... para pagar otras cosas. Ah, oye, mi amor, y te voy a agarrar un dinerito de aquí de la cajita del buro. Domingo, Domingo, eso es para pagar mi mesa de masajes. Es que no tengo ni para los pasajes de lo del trabajo, ni para comer. Ok. Está bien. Gracias. Gracias. Te cuidas mucho, mi amor. Besitos. Y exhalamos. ¿Estás bien? Sí. Ay. ¿Te duele el estómago? Ay, lo traigo un poquito inflamado, pero no te preocupes. Ahorita que salga, ahorita que termine la terapia, me voy a la clínica y voy a hablar con la doctora, no te preocupes. Ay, ya, Dios. Es todo. Ay, doctora, ¿por qué? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué tengo la panza tan inflamada? Porque tiene una colitis terrible, pero con un tratamiento de tres meses se va a sentir mucho mejor. Ay, ¿tanto tiempo? Y más si no logra relajarse y estar tranquila. Ay. Oiga, ¿y por qué tengo estas manchas? Mire, me han salido en el brazo y acá, aquí tengo la panza. A ver. ¿Le dan comezón? Un poquito. Usted tiene problemas emocionales, ¿verdad? ¿Por qué lo dice, doctor? Pues porque esas manchas en la piel y la colitis por lo general son de origen nervioso. Debería poner más atención en aquello que la tiene tan estresada y tan deprimida. ¿Deprimida? Sí. Le aconsejo que vea a un psicólogo. Mire, si quiere yo misma ahora lo puedo turnar con algo. No, 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 eso no va a ser necesario, doctora. Yo, yo voy a seguir el tratamiento y voy a estar bien. No, no es necesario. ¿Te ayudo? Sí, mi amor. Gracias. Ah, oye, sí compraste todo lo que te encargué, ¿verdad? Pues casi todo, mi amor, nada más me faltó lo de la botana y las aguas de sabor. Ah, de veras. Pero bien que te compraste tus cremitas, ¿no? Es que la doctora me dijo que era muy importante, mi amor, para que se me cuida. Ya no me explicas nada. Lo que estoy viendo es que tengo que enseñarte a administrar y a gastar el dinero. Oye, no, Domingo, yo soy muy buena administrada. Pues no, mi amor, te falta mucho por aprender. Yo te voy a enseñar, tontita. ¿Crees que Ade pueda venir a estarse contigo el domingo? Claro, le pagamos el día, ¿eh? ¿Por qué? Ah, bueno, porque tengo planes. ¿Con alguna chica? Sí. Una chica que me encanta y que espero muy pronto llegue a ser tu cuñada. Sí, entonces da por hecho que convenzó a de que se quede conmigo. Gracias. ¿Quieres que haga un pollito para cenar? No, no, mi amor, yo ya cené. Muchas gracias. Están riquísimos. Sí. Sí, los tengo todavía. ¿Qué? ¿Y ahora tú? ¿Estás tomando medición? ¿Qué te pasa? Sí, aparte lo de las ronchas, la doctora me dijo que tenía colitis. ¿Colitis? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Es que dice que tengo problemas o que estoy deprimida. Ay, por favor. ¿Deprimida? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Cómo crees? No. Pues si no estoy deprimida, sí estoy triste. ¿Tú eres triste, mi amor? Ay, sí. No, no estés triste. ¿Por qué? Porque ya no me tratas como antes, ya no hacemos nada juntos, ya no quieres pasar tiempo conmigo. Ay, mi amor, pues que... A ver, a ver, tú sabes perfectamente que todas las relaciones de pareja cambian con el tiempo. Pues... A ver, ¿qué? ¿Acaso te pego, te trato mal? No, no. Entonces... Lo que pasa es que pues hoy cuando regresé con las bolsas me dijiste que no me sabía administrar y también me dijiste tonta. Ay, ya, de... Oye, ¿y cómo te fue en el trabajo? Ah, en el trabajo. No, no fui. No fui. ¿Cómo que no fuiste? ¿Por qué? No, lo que pasa es que a mi hermano se le juntó una chama en el taller y le fue a echar una manita. Ay, y te pagó algo. Pero, ¿cómo crees? Le fui a hacer un favor y los favores no se cobran a ti. No, no, yo lo sé que no. Perdóname, perdóname. Entonces... Ay, lo que pasa es que... Es que ya no puedo sola. Perdóname, perdóname, Domingo, pero son demasiado los gastos de la casa y tus gastos y tu lista de cosas. Ah, ya, ya vi, ya vi por qué te sientes enferma. ¿Eh? Ayudarme en esta mala racha que estoy pasando es lo que te... te... te tiene mal, ¿verdad? No, no, no. No, claro que sí. Eres una egoísta. No soy egoísta, Domingo. Claro que sí. ¿Qué no te acuerdas quién te mantuvo mientras tú te la pasabas de borracha como te porocha? Contéstame, ¿te acuerdas? Tú. Entonces... Pero yo estaba enferma, no me podía controlar, estaba aquí consciente todo el tiempo. Vaya, ¿eh? Y me acuerdo muy bien. Tú, tú no te dabas cuenta de lo que yo sufría viéndote ahí tirada, vomitada. Ya, ya, no digas nada de eso. ¿No sabes lo que yo sufrí, Adelina? Cuando supe que habías perdido a nuestro hijo y que jamás ibas a poder tener... Ya no me lo recuerdes, Domingo, por favor, perdóname, Domingo. Espérate. Bueno. Buenas noches, Domingo. Ay, señorita. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, ¿está Adelina ahí? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Aquí está, ahorita se la paso. Lidia. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? Ah, necesito ver si puedes venir el domingo a pasar el día conmigo. Es que Hugo va a salir. Permíteme tantito. ¿Qué, si puedo ir el domingo a verla y apoyarla? Sí, claro que sí, mi amor. No hay ningún problema. Es tu trabajo, tienes que ir. ¿A qué horas necesitas que esté ahí? Como a las 11 estaría bien. Ok, ahí te veo, Lidia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Qué envidia me das. Te sale el trabajo. No sé por qué te molestaste, domingo, en venir. Me hubieras dejado venir yo sola. No, mi amor, yo quise tener una atención contigo, quise acompañarte a la casa de la señorita Lidia. ¿Qué tiene? ¿Y qué vas a hacer hoy? Pues, se había pensado ir a comprar la regadera y ponerla de una vez. Pues, sí, estaría bien, pero ahorita no tengo dinero, domingo. Yo creo que hasta la quincena, ¿no? No, a ver, ¿por qué no le pides un adelanto a la señorita Lidia? ¿Eh? Unos 200, 300 pesos. No, domingo, ¿cómo crees? ¿Qué tiene de malo? Es parte de lo que te va a pagar hoy. No tiene nada que ver con lo de tus terapias. Buenos días. Hola, Adé, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal, domingo? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Nada más que vine a acompañar a mi esposa, no quería que se viniera solita. ¿Verdad, mi amor? Sí. Mucho gusto de conocerme, señor. Igualmente. Su esposa es una mujer maravillosa y una excelente terapeuta. Sí, sí, sí. Sí, ya lo sé, gracias. Bueno, pues, yo me tengo que ir porque me están esperando. Cuídate mucho. Si quedan en su casa, nos vemos. Adiósame. Tú no te preocupes. Bye, domingo. Hasta luego, que esté bien. Te lo cuido. Domingo, ¿no gusta un cafecito? No, 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 muchas gracias. Yo ya me tengo que ir. No, de verdad. Lo que pasa es que tengo algunas cositas que hacer en la casa. ¿Me hablas en la noche, mi reina? Sí. ¿Para venir por ti? Sí, sí. Bueno, voy a ver lo de la regadera. ¿Te dejo esto? Sí. Es que te tengo que pedir un favor, Lidia. Ah, claro que sí, dime. ¿Me podrías adelantar lo del día de hoy? Ay, por supuesto. Mira, aquí lo traigo ya, de hecho. Toma. No, pero te equivocaste. Es un 700, es mucho. No, así está perfecto. Ades lo justo, porque te hice venir a trabajar en domingo. Y además con eso te compras algo que te guste. Una blusita, algo. Sí, verdad. Ahorita regreso. ¿Te voy a ir en tu cuarto? Sí. Bueno, ahorita vengo. Bye. Ya. Ok. A ver si es esto. Ay, mochila. Ay, no puede ser. Era la de al lado, Ade, mira. No sé qué me pasa hoy con las figuritas, nomás no puedo. No te preocupes, pero ¿dónde traes la cabeza? Pues mira, no importa dónde la traigo, pero lo que sí es que hace mucho que no me la pasaba así, así de divertida. Yo también siento mal de todo lo que me pagaste el día de hoy. No, Ade, era lo justo. Pero sí te tengo que decir una cosa. Es que no me gustó que Domingo te quitara todo el dinero. Ay, lo viste. Pero no es lo que tú estás pensando. Yo se lo di. Yo no vi eso. Y creo que a ti tampoco te gustó que te lo quitara todo. Es que lo que pasa es que a mí se me olvidó que habíamos tenido un contratiempo con la regadera. Entonces, pues, Domingo me lo recordó y por eso se lo di. Sigue sin conseguir trabajo, ¿verdad? No, sí. Sí, sí, sí consiguió, pero lo que pasa es que ya sabes que es muy mala paga ahorita y, pues, todavía estamos compartiendo los gastos. Yo le estoy ayudando. ¿Qué onda y tú? ¿Por qué traes esa cara? Ay, pues, perdí en el pócar, carnal. Ay, hoy no fue mi día, maldita sea. Pero bueno, pues, así es esto. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Y tú qué haces, eh? Aquí, acomodando mis cosas. ¿Y eso por qué? Pues, ¿cómo no ves que la Lola me corrió de la casa? No manches, méndiga vieja. Desgraciada. ¿Y por qué? Sí, me cachó con... Echándole ojitos a la de la panadería. Y, pues, ¿y cómo negarlo? ¿Otra vez? Ay, hermano, no tienes compostura, de veras. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Eh? Y, bueno, ¿a dónde vas a dormir? No sé. No tengo dinero ni siquiera para un cuartito. Oye, ¿y por qué no te vienes a la casa? ¿Neta? Claro, eres mi hermano, ¿no? No te voy a dejar en la calle. Ya dijiste. Domingo, ya está Hugo aquí. ¿Ya puedes venir por mí, por favor? Ay, mamacita, no puedo ahorita. Estoy bien ocupado. Pero, ¿por qué no? Si dijiste que ibas a venir por mí. ¿Sabes qué? Ya mejor vente, no se te vaya a hacer muy tarde. Sí, sí, no, no. Aquí te esperamos. ¿Te esperamos? ¿Quiénes? Ah, lo que pasa es que está mi hermano Fausto aquí. Y ya, mejor ya vente. Está bien. Con cuidadito, mi amor. Te quiero mucho. Perdón por interrumpirlos, pero yo creo que mejor ya me voy porque ya se me va a hacer noche y domingo no va a poder venir por mí. ¿Cómo? Lo que pasa es que está un poquito enfermo. ¿Y es grave? No, no, es un poquito de gripa. Es resfriado. Ah, bueno, pues entonces aprovechamos y te quedas a cenar con nosotros. Luego yo te llevo a tu casa. No, ¿cómo crees? No, sí, sí. No se diga más, siéntate. Sí reconoces más a Rosalinda. ¿Por qué no estaré chula, mi novia? Ah, no, pues sí, está muy guapa. Desafortunadamente las mujeres aguantamos tanta violencia porque la realidad es que no nos tenemos cuenta de que lo que estamos viviendo se llama violencia. Y bueno, segundo, porque la violencia está tan arraigada en la sociedad que cuesta trabajo erradicarla. Y es que por generaciones las mujeres piensan que el significado de ser mujer es ser sumisa, pasiva y obediente. Y aún peor, Hugo. Nos han enseñado de muchísimas formas que ser mujer significa no ser valiosa. Que ser mujer es hasta denigrante. No, ¿qué tontería es eso? ¿No? Mujeres valemos muchísimo, somos retrabajadoras, rechambiadoras. No creo que ninguna mujer, aunque le hayan enseñado a ser sumisa, aguanta que la estén apaleando y apaleando. No, no, no. Te equivocas, Ade. Muchas mujeres lo aguantan y por años. Yo fui una de ellas. Por eso tengo esta cicatriz. Se la hizo su exmarido con el filo de una charola cuando no le quiso planchar la camisa. ¿En serio? ¿Cómo crees tú? ¿Y esto? Esto fue lo último que me hizo. Después de años de estar aguantando violencia, de años de estar aguantando sus golpes, sus humillaciones y que controlaras el dinero que yo misma me ganaba con mi trabajo. Lo bueno que ahora aceptaste ser mi novio, mi amor. Y yo nunca te voy a tratar mal. Nunca. Lo sé, Hugo. Tú, sin duda, eres otra clase de hombre y yo he aprendido a ser otra clase de mujer. Gracias a Apis. Ahí me ayudaron a separarme de mi ex. ¿Qué es eso de la Apis? Mira, Apis es una fundación para la equidad de género que busca el empoderamiento de las mujeres en todos y cada uno de sus ámbitos. Además, a las mujeres víctimas de violencia les brindan ayuda y protección para que puedan salir adelante. Sí. No, eso está re bueno. Una fundación así se necesita pues con tantas mujeres maltratadas hoy en día. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que todos nuestros servicios y las pláticas que damos son absolutamente gratuitos. Así que cuando gustes ir, serás totalmente bienvenida. Sí me gustaría, pero... ¿Qué es eso de la violencia de género? Ah, así se le llama la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿sabe? Ah, sí. Ya lo había escuchado. Pero no vaya a creer, digo, si voy sería de curiosa porque yo no sufro violencia. De todos modos, mira, nunca está de más informarte y ver lo que viven gran porcentaje de las mujeres en el mundo. Bueno, pues sí. ¿Mi amor? Sí, sí. Ya vine. Buenas, cuñadita. Qué bueno. Vente, mamacita. Ven, ven, siéntate acá conmigo. Vamos a ver el fútbol. Estoy muy cansada. Me voy a dormir. Bueno. Ah, oye, espérate. Es que antes de que te metes al cuarto hay que sacar unas cobijas para mi hermano. ¿Fausto se va a quedar a dormir? Sí, se va a quedar a dormir. Hoy y todo el tiempo que sea necesario. Fíjate, la desgraciada de Lola lo corrió de su casa, ¿tú crees? ¿Por qué no me preguntaste esto, Domingo? Pero, ¿por qué tenía que preguntártelo? Pues es nuestra casa, ¿no? Pues sí, pero estas cosas las decidimos juntos. Ah, no, pues yo ya lo decidí, fíjate. ¿Hay problema? ¿Pusiste la regadera? Pues no, no. Se me acabó el dinero. ¿Pero cómo se te acabó el dinero? Pues sí, pues es que perdí en el pócar, ¿ya? Domingo, mi dinero no era para eso. ¿A mí dinero? A ver, ¿qué te pasa? ¿No quedamos que el dinero era de los dos? ¿O qué? ¿Ya no piensas seguir apoyándome? No, sí, pero no para apostar, Domingo. Espérate. Tú a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer con mi vida, ¿o no? No me gusta cómo me estás hablando, Domingo. Es que, Ade, me tienes hasta acá. Te la pasas regañándome y cuestionándome como si fueras mi mamá, ya, por favor. Es que no soy tu mamá, soy tu esposa. Yo quiero que me consideres tu esposa. Exacto. Y me tomes en cuenta para las decisiones. Pues, ¿qué? Así es nuestra relación, ¿eh? Así somos como pareja y así va a ser siempre. ¿Te aguantas? Pues no, no estoy de acuerdo. A ver, espérate. Tú no estás para andar opinando, ¿eh? A mí me costó mucho dinero y mucho trabajo mantenerte cuando andabas de borracha. Sí, sí, sí. ¿Ya se te olvidó? Ni siquiera te acordabas, ¿verdad? Yo sufrí mucho. Ahora haz de cuenta que tú me estás manteniendo a mí. Te toca. Domingo, ¿qué están haciendo aquí? Calladita, calladita. No quiero que me hagas ningún numerito delante de mis amigos, ¿oíste? Es que yo no quiero que estén en mi casa ni jugando ni apostando. Es nuestra casa. No, no, es mi casa porque mi papá me la dio cuando nos íbamos a casar. Por eso, por eso es nuestra casa. Y si no te gusta lo que estás viendo, te puedes largar. ¿Qué? Sí, así como lo oyes, así de facilito. La que se larga esta vez eres tú y yo la quiero... ¿Estás loco, Domingo? ¿Qué? Y no quiero que me metas ningún abogadito porque si no te va a ir mal. La que sale perdiendo eres tú, ¿eh? Tú por ley. Mientras yo no tenga trabajo, estás obligada a mantenerme, ¿oíste? Ya no dejaste de quererme. Ay, no, no, eso sí. Ya ni me acuerdo hace mucho. Y calladita. Eso. Ya, es posible esto. ¿En qué mundo estamos? ¿Y esta? Esto fue lo último que me hizo. Después de años de estar aguantando violencia. De años de estar aguantando sus golpes, sus humillaciones. Y que controlaras el dinero que yo misma me ganaba con mi trabajo. Adé, ¿estás bien? Últimamente te he visto muy tensa, André. Ferma. No. ¿Qué pasó, Adé? ¿Qué se te cayó? No. Ya no. ¿Qué tienes? Ya no. Ya no, ya no. Ya no. ¿Qué te pasa? ¡Ade! ¡Ade! Hugo, Hugo, por favor. Es que Adelina está llorando muy feo. No sé qué le pasa, no sé qué tiene. Mándame una ambulancia. Ven rápido, por favor. Estoy aquí sola con ella. Por favor, ya no, ya no. Ade, tranquilízate. No se rompió, tranquila. Ade. Ade. Lo que la señora Adelina presentó fue una crisis nerviosa. Necesita descansar, pero sobre todo, dejar de vivir en el estrés en el que se encuentra o podría llegar a tener un ataque cardíaco en cualquier momento. Adelina, ¿cómo te sientes? Ay, Lidia. Ay, qué pena contigo y con Hugo. Yo no debía haber llorado así en tu casa. Adelina, déjate de vergüenzas absurdas y mejor dime la verdad. ¿Cuál verdad? Tú viste una crisis nerviosa porque algo no está bien en tu vida. Y yo sé que ese algo se llama Domingo. Adelina, tú has tratado de ocultarlo, pero bien que me he dado cuenta que desde que él regresó a tu vida, tú empezaste a cambiar. Ay, Lidia, estoy tan triste. Él me dijo que me amaba, que me extrañaba mucho. Pero no era cierto. Nada más quería que lo mantuviera. Es un desgraciado. Me quiere quitar mi casa, Lidia, me quiere quitar mi casa. No, 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 Adelina. Vamos a buscar ayuda. ¿Tú crees que la señorita Rosalinda me ayude en ese lugar de lado? Por supuesto. Rosalinda, tenemos que hablar contigo. Sí, sí, sí. Ay, mira nada más quién está aquí. ¿Qué? ¿Se te olvidó algo? ¿Cuando te largaste de aquí? ¿Hace meses? Sí. Sí, Domingo, fíjate que se me olvidó pedirte que agarraras tus tiliches y te largaras. No me digas que eso se te olvidó. ¿Y quién me va a sacar de aquí? Pues, ellos. ¿Y usted qué? ¿Quién es? ¿Con qué? No, 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 no importa, mi amor, no importa. Lo que sí importa es que esta es la demanda de divorcio. Y esta es la petición obligatoria de que te largues de mi casa si no quieres ir a la cárcel. ¿Y usted también? Llévenselos. Cualquier acto de poder con el que se pretenda despojar a la víctima de sus bienes patrimoniales y de sus recursos económicos es violencia patrimonial y económica. No permitas que nadie te despoje de todo aquello que por derecho te pertenece.